Hola, hola, bienvenidos a Creaciones Maritza. Hoy les traigo dos lindas ideas navideñas que estoy segura que les va a encantar. Empecemos. Para la primera de ellas tenemos aquí un cartón de doble canal que mide 23 centímetros y medio de diámetro y tengo esa tela tipo terciopelo, me parece, no estoy tan segura, pero me parece que esa es la telita en color blanco y ya lo tengo previamente recortado para avanzar y también ahora estoy pegando silicona líquida para adherir nuestra telita. Ubicamos bien, dejamos una cierta cantidad a los extremos, damos la vuelta, presionamos bien, estirando, sacando todo el aire y nuestro pegado por la parte delantera ya está. Ahora con silicona caliente vamos a empezar a pegar las partes que han quedado y lo hacemos así de esta manera para la parte de atrás. Generalmente yo hago a veces unos cortecitos como pestañas, pero esta vez lo estoy haciendo un poco diferente y lo estoy pegando de esta manera y como esta tela es bien maleable o moldeable, se pega muy bonito. Y así ya lo tenemos listo. Ahora voy a traer una tela de peluche que ya lo tengo recortada en forma de barba porque creen que vamos a hacer un hermoso Santa Claus. Y ahora lo vamos a empezar a pegar en los extremos, en la parte superior de la barba con silicona líquida para poder ubicar y poder quizás mover si algo sale mal, porque con la silicona caliente obviamente no podemos hacer eso. Entonces ya que lo tenemos bien ubicado y bien establecido donde tiene que ser, entonces ahora empezamos a pegar con silicona caliente así como se aprecia en el video. Esto es la barba y esto es el bigote que también lo tengo previamente recortado y vamos a empezar a pegar donde corresponde con silicona caliente y le he dejado un espacio para la lengua como que lo he cortado en fieltro color rojo. Acomodamos bien y empezamos de nuevo a seguir pegando la parte superior del bigote así como la lengua. Ahora vámonos con la parte del gorrito. También con esta misma tela en color rojo igual que la tela color blanco vamos a empezar a pegar en la parte superior de lo que sería la cabecita de Santa y así vamos a empezar a armar nuestro gorrito también con esta tela que es como terciopelo. Acomodamos así de esta manera y ya que vemos que nuestro sombrerito así es como lo queremos en nuestro gorrito empezamos a pegar con silicona caliente en este lado. Así con mucha paciencia para que nuestro trabajito nos salga muy bonito. Ahora cortamos el excedente para que todo quede bien. Ahora empezamos a pegar en los extremos de la parte de atrás y vamos a dejar la parte del centro sin pegamento porque vamos a estar rellenando con este relleno de cojín y lo vamos a ayudar con la regla o con un palito con lo que tengan ustedes a mano para introducir hasta la punta y luego empezamos a acomodar así de esta manera para que todo quede bien distribuido. Pegamos la parte de atrás que faltaba entonces ahora traigo un pedazo de la misma tela de peluche que hemos hecho la barba y el bigote y lo voy a empezar a unir con silicona caliente porque esta tela de por sí se enrolla pero lo vamos a asegurar con un poquito de silicona para que quede mejor y más sujetado y no se vaya a abrir. Colocamos aquí en el centro midiendo bien y empezamos a pegar por la parte de atrás en la mitad de la unión del gorro y así con silicona caliente empezamos a pegarlo por todo el contorno de nuestro gorrito y así ya llegamos a la parte final no corto esa partecita que me sobra simplemente la doblo y como es peluche se embolda muy bien y todo queda perfecto. Ahora he hecho una especie de pompón con la telita de la barba con la misma tela de peluche y lo estoy pegando con silicona caliente dándole la forma de un pompón cada vez que pego de algo redondito, esponjocito y con silicona vamos a conseguir miren este resultado que se ve muy muy bonito aquí ya he señalado los ojos con un lápiz y voy a pegar este pedazo o esta, perdón, esta bolita de madera porque será la naricita de Santa Claus con un plumón o marcador indeleble voy a pasar o repasar los ojitos que ya los tenía previamente señalados con lápiz y ahora empiezo a pintar esta parte primero lo dibujo, luego lo remarco porque esto será como quedarán nuestros ojitos remarcamos bien hasta lograr ahora tengo estos pedacitos también de tela de peluche de la misma tela que estoy usando y le vamos a hacer las cejas de Santa lo vamos a pegar así con silicona caliente y la carita de Santa está quedando casi casi lista ahora traemos un poquito de pintura acrílica blanca y con un palito vamos a poner las luces y con el otro, la punta del palito, la más delgadita un puntito más lindito en la parte de abajo del ojito ahora traigo este alambre que lo compré en Dollar City es un alambre más o menos gruesito no sé la verdad qué número es pero vamos a hacer de esta manera los lentes de Santa y me estoy ayudando con esta tapa de un envase de pintura acrílica y lo hacemos de esta manera con la tenaza cortamos porque la tijera es muy doble para cortarlo con la tijera acomodamos bien y hago esta forma en la parte de abajo le pongo silicona caliente y los lentes de Santa están listos tú lo puedes hacer de color plateado o con un alambre más delgado eso depende de lo que tengas a mano ahora en la parte del gorrito le voy a pegar con silicona caliente vamos a presionar bien lo vamos a dejar que se pegue un ratito y ya está lista la parte de delante ahora para la parte de atrás tapar esta parte y cubrir imperfecciones y darle un mejor acabado estoy pegando un pedazo de corrospú en color marrón que ya lo tengo previamente recortado a la medida y lo estoy pegando con silicona caliente en las partes de arriba y en la parte del centro con silicona líquida porque este material tiene un poco a derretirse pero en la parte de abajo si le estoy poniendo un poquitín de silicona caliente para asegurar el pegado y terminarlo más rápido le pongo rubor a las mejillas de Santa para que esté chaposito y coloradito y ya este es casi el resultado final ahora le agrego estas hojitas que ya le van a dar el toque muy muy navideño estas hojitas verdes de pino esta piñita y también estos berries o frutitos rojos presionamos bien para que quede bien pegado y luego nevamos si tú quieres lo puedes nevar si no o no me gusta mucho nevar mis manualidades sobre todo obviamente ahora en navidad me gusta que estén bien nevaditas y cogemos un pedazo de hilo de yute para colgar nuestro santa en la pared, en la ventana o en la puerta en el lugar donde tú quieras necesitamos colgarlo entonces estoy pegando este pedazo de hilo de yute y lo estoy cubriendo con la misma tela roja para darle un mejor acabado quemo las pelucillas del hilo de yute y miren que bonito trabajo hemos conseguido con un cartón y tela de peluche así hemos hecho este lindo santa la primera vez que hago la verdad este santa con esos lentes y todo lo que ustedes han visto nunca antes había hecho pero a mí particularmente me ha encantado esta manualidad espero que a ustedes también y si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte al canal y no te olvides de activar esa campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo video y si me dejas un super like y un comentario así me estarás ayudando mucho para seguir creciendo en esta familia de creaciones maritas ahora rápidamente nos trasladamos a la idea número 2 tengo aquí recortado ya este círculo de cartón en doble canal que mide 23.5 centímetros y lo voy a estar forrando con esta telita de tercio pelo en color blanco lo voy a hacer con silicona líquida lo ubicamos bien damos la vuelta estiramos bien y luego empezamos a hacer estos cortes característicos cuando trabajamos con piezas circulares y lo vamos a empezar a pegar con silicona caliente así de esta manera estas pestañas sirven mucho para hacer este tipo de pegado ahora traigo un pedazo de tela muy navideña este tela tipo escocesa y se presta perfectamente para hacer este flequillo que voy a hacer en el gorrito de un hermoso muñeco de nieve que vamos a estar haciendo ahora ubicamos más o menos donde vamos a colocar nuestro gorrito pero antes vamos a hacer esta pequeña bastita para que nuestra tela no se deshile porque es fácil de deshilarse entonces nos vamos a asegurar con este paso ustedes lo pueden coser si prefieren yo lo estoy pegando y esto vamos a hacer en toda esta orilla de nuestra tela volvemos a ubicar y empezamos a pegar con silicona caliente así de esta manera y ya que lo tenemos pegado damos la vuelta para empezar a pegar en la parte de atrás ubicamos más o menos como queremos y empezamos a pegar aquí yo lo estoy pegando más o menos en punta en la parte de atrás porque esa es la forma que quise darle pero ustedes lo pueden hacer recto entonces vamos a estar pegando así de esta forma en ambos lados y en uno de los lados vamos a cortar el excedente y luego vamos a empezar a pegar ya que lo tenemos pegado ahora cortamos el excedente del otro lado y la parte de atrás de nuestro gorrito ya está quedando casi listo ya que lo tenemos así volteamos y empezamos a rellenar con esta napa o relleno de cojín y lo distribuimos muy bien y dejamos obviamente en la parte de arriba los flequillos que hemos hecho deshilando la tela y juntamos bien y empezamos a amarrar con la misma tela con un pedacito de la misma tela que nos ha sobrado le doy dos nudos para asegurar bien y luego paso a recortar el excedente y miren que bonito está quedando ahora para la carita he cortado acá estos ojitos de fieltro uno es más grandecito que el otro esta esta es la forma que escogí hacerlo y tengo acá la naricita que es una zanahoria pero lo estoy resaltando en los bordes con este rotulador permanente en color rojo para darle un bonito acabado a nuestra naricita tipo zanahoria y aquí lo estoy acomodando donde lo voy a pegar la boquita también todas estas piezas son de fieltro la boquita la lengua todo entonces lo vamos a pegar con silicona caliente y miren que bonito que queda traemos un rotulador permanente en color negro para hacer las cejas y luego que lo tenemos bien remarcado este modelito de muñeco de nieve yo lo lo vi en pinterest y dije lo tengo que hacer porque de verdad que me gustó mucho y ahora vamos a pasar a hacer las pestañitas y lo estoy haciendo tal cual lo vi pero a mi estilo con la tela y todo lo que yo quería hacerlo entonces ya que lo tenemos las pestañas hechas vamos a darle luz a los ojitos con la punta de un pincel y con pintura acrílica blanca luego de hacer los puntitos le vamos a hacer esta rayita aquí en esta parte para que las lucecitas de los ojos se vean bonitas y coquetas y esta es la forma como tiene que quedar ahora le vamos a dar color a las mejillas con este rubor o maquillaje que tengas a mano y ya que tengamos todo listo en la parte de la cara ahora con un palito le voy a dar las luces con pintura acrílica blanca tanto en las mejillas como en la nariz estos puntitos le dan luz a estas piezas de la carita o estas partes de la carita y miren que bonito que está quedando para la parte de atrás tengo ya recortado este foamy en color verde que combina perfectamente también con la tela entonces lo voy a pegar con silicona caliente lo tengo recortado justo en la forma que necesito y lo terminamos de pegar así estamos tapando imperfecciones y dándole un mejor acabado por lo menos si lo vas a regalar o vender porque al final te cuentas esto va a ir a dar a la pared entonces en la parte de atrás vamos a pegar un pedazo de hilo de yute que será de donde vamos a estar colgando nuestra pieza y lo vamos a tapar con un pedacito de la misma tela del gorrito y de aquí estaremos colgándolo en la pared en la ventana o en cualquier lugar de tu casa que te guste entonces traigo ahora otro pedazo de tela de la misma tela del gorro y también le echo los flecos de la bufanda de la misma manera deshilando la tela porque se presta perfecto para eso acomodamos la bufanda donde queremos que quede más o menos de esta forma y volteamos para asegurarlo con un poquito de silicona caliente que esto no se mueva y podamos seguir trabajando en la parte de adelante lo cruzamos más o menos acomodamos como queremos que todo quede igual y empezamos a pegar con silicona caliente en todos los espacios necesarios y luego encarrujamos en el centro para que esto quede muy bonito y miren este es el resultado ahora volteamos y empezamos ya a asegurar la parte de atrás completamente para que todo quede quede muy bien se ve muy bonito en la parte de atrás también entonces ahora traigo estos copitos de nieve de plástico que lo compré en la tienda de Dollar City el año pasado y se presta muy bien para decorar tanto la bufanda como la punta del gorrito de este hermoso muñeco de nieve y este es el resultado final espero que les guste tanto como a mí a mí de verdad que me ha súper encantado esta manualidad es la primera vez que hago este estilo de manualidades navideñas espero que les guste que me regalen un súper like que me ayuden a compartirlo que me dejen su comentario y los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y no se olviden de activar esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video conmigo será hasta la próxima cuídense mucho Dios me los bendiga y nos vemos adiós